Hola jóvenes y niños, ¿cómo están? Soy la profesora Esmeralda. Vamos ahora a hablar sobre un contenido muy interesante como es el porcentaje. El porcentaje es un símbolo matemático que tiene la finalidad de expresar un número como una fracción de 100. El signo porcentaje se debe escribir inmediatamente después del número al cual se refiere sin dejar espacio de separación. Por ejemplo, 33% se representa mediante el numeral y su signo, lo cual significa 33 de cada 100. Veamos, jóvenes y niños, algunos ejemplos. El 70% de las personas prefiere la estación del invierno. ¿Qué significa, jóvenes, este porcentaje? Bueno, explicarles que esto significa que de cada 100 personas, 70 prefiere la estación del invierno. Un 30% no lo prefiere. El 50% de las personas en México tienen gatos de mascota. ¿Qué significa, jóvenes? Excelente. El 50% no tiene gatos como mascota, sino otro tipo de mascota o simplemente no tienen mascota. El porcentaje, jóvenes, se puede representar como fracción o como decimal. Ejemplo, 85% en fracción será representado como 85 céntimos o 85 centésimos. 85% representado en decimales es la división de 85 entre 100, dando como resultado 0.85. Si necesitamos saber cuál es el 85% de 900, haremos la siguiente multiplicación. 900 por 0.85. El resultado es 765. Entonces, podemos concluir que el 85% de 900 es igual a 765. Antes de hacer la multiplicación, se debe dividir el porcentaje entre 100, para luego decir 900 por 0.85 y no decir 900 por 85%. Es por esta razón que es necesario pasar el porcentaje a decimales. Veamos un último ejemplo, jóvenes y niños. 33% lo vamos a representar en fracción y a la vez en decimal. ¿Cuál, jóvenes y niños, creen que es el 33% de 400? Primeramente, multiplicamos 400 por 0.33. 0.33 es obtenido al dividir 33 entre 100. Multiplicamos entonces 400 por 0.33, dando como resultado 132. El 33% de 400 es 132. Bueno, jóvenes y niños, espero hayan comprendido esta interesante explicación acerca de cómo sacar porcentajes en determinadas cantidades. Para afianzar más los conocimientos, repasemos lo aprendido con estos interesantes ejercicios. Un collar cuesta 80 dólares y tiene el 10% de descuento. ¿A cómo quedará el collar entonces, jóvenes y niños? Observen los cuatro cuadros y según lo practicado, pensemos. ¿A qué precio quedará el collar con esta rebaja del 10% de descuento? ¿A qué precio quedará el collar con esta rebaja del 10% de descuento? ¡Excelente! El resultado es 72 dólares. Es la cantidad a pagar. ¿Por qué 72 dólares? Explicarles que 80 se multiplica por 0.10, que es el resultado de la división de 10 entre 100. Dando como resultado 0.10. 80 por 0.10 da como resultado 8. Restando 8 a 80, da como resultado 72 dólares. ¡Excelente, jóvenes! Siguiendo con otro ejemplo. Una cobija cuesta 100 dólares y tiene 25% de descuento. ¿A cómo quedará entonces la cobija? Observen las cuatro opciones. ¡Excelente, jóvenes! Es 75 dólares. Es la cantidad a pagar por las cobijas. ¿Cómo se dio este resultado? Recordemos, jóvenes, que antes de sacar un porcentaje, debemos convertir el 25% a decimal. Por lo tanto, decimos 25 entre 100, da como resultado 0.25. A partir de este resultado, realizaremos el siguiente paso, que es... Multiplicamos el precio de las cobijas, que es 100, por 0.25, que es el número convertido a decimal. Da como resultado 25. Por lo tanto, jóvenes, la rebaja fue de 25 dólares, quedando con un resultado 75. ¡Muy bien! Espero hayan comprendido este bonito tema sobre los porcentajes. Nos seguiremos viendo en otros videos. ¡Cuídense mucho! ¡Suscríbete al canal!